Hola, mi nombre es Óscar Iacayzqueta, soy un apasionado de la bici desde que tengo uso de razón y también un apasionado de la Titan Desert. Desde que la vi por primera vez en teledeporte pues siempre me ha impactado y siempre he tenido curiosidad por ir alguna vez y este año que cumplo 55 años dije ¿y por qué no? Quería darle un sentido a mi participación y como conozco a Juan Carlos Unzue, por desgracia diagnosticado de ELA hace alrededor de unos dos años, le comenté si le parecía bien que hiciésemos algo para dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos. Soy Moncho Iriarte, actualmente soy el presidente de la asociación Navarra de ELA. Soy Alberto Armendariz, los amigos me llaman Chapela. La enfermedad me ha afectado principalmente al habla, por eso me comunico a través de este sistema. La característica principal de esta enfermedad es que es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. No tiene tratamiento. Deciros que a Óscar lo conozco de esas salidas de Globero, allí con la Orcuzi, y bueno, de meternos un poco caña también uno al otro. Nuestro primer problema de base es que a nosotros, como pasamos la enfermedad en nuestro domicilio, el día del diagnóstico nos derivan a servicios sociales. Entonces, claro, nosotros a la sanidad prácticamente le salimos gratis. ¿Y cuál es el problema? Que esta es una enfermedad con unos gastos enormes y esos gastos corren de nuestra cuenta. Algunos compañeros se dejan ir porque sienten que son una carga inasumible económica para su familia. Los objetivos de Kelámetro Solidario son dar visibilidad a la enfermedad y recobrar fondos para ANELA, la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Para eso se nos ocurrió la idea de vender simbólicamente los kilómetros de la Titan Desert, tanto a empresas como a personas, y todo lo que consigamos irá destinado íntegramente para ANELA. Tengo que acabar la prueba como sea. Me genera una responsabilidad que también me motiva mucho y estoy con ganas ya de empezar. Muchas gracias. Gracias al proyecto y gran reto que la Metro Solidario. Rendirse no es una opción.